DJ Vampiro, Iztapalapa, México Aquel amor que te tenía se lo ha llevado al viento Por suerte nada es eterno, ya pasé lo peor Quedaron mil recuerdos que hoy valen nada Con mis sed de mil manos yo te di lo mejor Aquel amor que te tenía borrón y cuenta nueva Me negaste tres veces y te bajé el tenor Hoy me espero otra vida y otro escenario Y a ti por esos rumbos que te bendiga Dios Adiós, adiós, adiós Adiós, que seas muy feliz Adiós, adiós, adiós Cualquiera tiene un desliz En ocupar tu puesto y de tus melodías Se escucha solo un eco sin torno y sol Adiós, adiós, adiós Adiós, que seas muy feliz Adiós, adiós, adiós Ya te arranqué de raíz Si un pronóstico incierto Anuncia tu regreso Yo te estaré esperando Para decirte adiós De aquel amor que te tenía Ya ningún rastro queda No duele lo que da es pena Como se terminó Cada cual por su lado Buscando vida nueva La verdad que te duela Es que a mí me va mejor Adiós, adiós, adiós Adiós, que seas muy feliz Adiós, adiós, adiós Cualquiera tiene un desliz En ocupar tu puesto y de tus melodías Se escucha solo un eco sin torno y sol Adiós, adiós, adiós Adiós, que seas muy feliz Adiós, adiós, adiós Ya te arranqué de raíz Si un pronóstico incierto Anuncia tu regreso Yo te estaré esperando Para decirte adiós La música del inframundo de la salsa Para decirte adiós Rápido Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Yo que tanto te quería Y ahora te digo Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Nada es eterno en la vida Y ya tu tiempo pasó Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós adiós, 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 vete nejos mamacita, vete y no vuelvas no, adiós, 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 vete, vete, aléjate de mí, vete, vete, vete. Adiós, 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 adiós Gracias por ver el video